Polinomios de grado 3 y mayores. Para encontrar las raíces de un polinomio grado 3 o mayor, vamos a basarnos en algunos teoremas, los cuales nada más los voy a comentar, pero no voy a entrar mucho en detalle. No obstante, esos teoremas vienen escritos a lo largo del video para que si alguien quiere detenerse a analizarlos, lo puedan hacer. Aquí la idea es de que cualquier persona pueda entender el método que vamos a utilizar, aunque no tenga grandes conocimientos en matemáticas. Todo polinomio lo podemos descomponer en factores lineales. Cada uno de esos es un factor lineal. El coeficiente de la variable de x vale 1. Obviamente exponente es 1 para que sea lineal. Y cuando todo el polinomio está descompuesto en factores lineales, y esto es igual a 0, cada uno de esos valores es una raíz. Nótese que la raíz trae el signo contrario. Y las raíces pueden ser positivas, negativas, enteras, fraccionarias o imaginarias. Para poder encontrar las raíces, que es el punto en el cual la curva o la función corta el eje de las x, vamos a utilizar la división sintética. Pero antes vamos a analizar el algoritmo de la división. En una división, colocamos el dividendo dentro de la galera y el divisor fuera de la galera. Nótese que aquí tengo un 0. ¿Por qué? Porque si analizamos el dividendo, me falta un término de grado 1. x4, x3, x2. No tengo x1 y aquí tendría x0. Como no tengo x1, pongo el 0 aquí. Ya hago la división. No voy a detenerme en la forma de hacer la división, pero noten que aquí tenemos el cociente y aquí tenemos el residuo. Si el residuo hubiera sido 0, se dice que x-3 es un factor del polinomio y 3 sería una raíz. Como el residuo no es 0, no es factor x-3 y 3 no es una raíz. Ahora vamos a ver cómo se descompone el polinomio. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Aquí los tenemos. Divisor por el cociente más el residuo como el cual tiene división. Vamos a ver ahora la división sintética. Vamos a utilizar el mismo polinomio. Vuelvo a dejar aquí el 0 del término en x que no lo tengo. Pero en lugar de poner x-3, voy a poner el que pudiera ser la aparente raíz. Pongo aquí el 3 y aquí nada más pongo los coeficientes con su signo. Lo primero que hacemos, bajo el primer término, bajo el 2. 3 por 2, 6 y lo coloco aquí arriba. Menos 5 más 6 me da 1. Lo coloco abajo. 3 por 1, 3. Lo coloco arriba. Menos 4 más 3, menos 1. Lo colocamos abajo. 3 por menos 1 me da menos 3. Lo colocamos arriba. 0 menos 3 me da menos 3. Lo colocamos abajo. 3 por menos 3 me da menos 9. Lo colocamos arriba. 13 menos 9 me da 4. Ya tengo los coeficientes del cociente. Y nótese que el cociente fue un grado menor que el dividendo. Estos vamos a colocarlos. 2x cúbica, 1x cuadrada, menos 1x, menos 3, recibe igual a 4. Y se coloca el factor lineal. Aquí lo tenemos. Entonces, siempre que se divide un polinomio entre un factor lineal, se obtiene, se puede descomponer como el factor lineal por un polinomio, un grado menor al polinomio con el que se estaba trabajando. Ahora, ¿qué pasa en la división sintética cuando el valor que voy a estar aparentemente evaluando lo sustituyo en el valor de la variable? Se van a eliminar estos términos y resulta que el valor de la función es igual al recibo. O sea, que el valor de y es igual al valor de x que estoy asignando. Aquí vamos a usar el ejemplo anterior. Vamos a evaluar si x valiera 3, tengo 2 por 3 a la cuarta, menos 5 por 3 al cubo, menos 4 por 3 al cuadrado, más 13. Y todo esto me va a dar 4. O sea, que cuando x vale 3, x vale 4. Y esto me va a permitir graficar de una manera más sencilla una función sin necesidad de tener que hacer la evaluación que se hacía cuando le dábamos valores a las x. Que le empezábamos con menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces, este método es mucho más rápido. Colocamos los coeficientes de la ecuación y iniciamos. Vamos a iniciar con el menos 4. Cuando x vale menos 4, bajo el primero, menos 4 por 1, menos 4, más 3, menos 1, menos 4 por menos 1, más 4, menos 1, 3, menos 4 por 3, me da menos 12, menos 3, menos 15. Luego vamos con el menos 3. bajo el primero, menos 3 por 1, menos 3, más 3, cero, menos 3 por 0, cero, menos 1, menos 1, menos 3 por menos 1, más 3, menos 3, cero. Y así continúo con todos estos valores. Estoy evaluando desde el menos 4 hasta el más 2. Y vamos a ver la gráfica. Cuando x vale menos 4, y vale menos 15. Aquí está. Cuando x vale menos 3, y vale cero. Cuando x vale menos 2, y vale 3. Aquí lo tenemos. Cuando x vale menos 1, y vale cero. Cuando x vale cero, y vale menos 3. Cuando x vale 1, y vale cero. Y cuando x vale 2, y vale 15. Aquí hay que notar que cuando x vale cero, tengo los mismos coeficientes que en la ecuación original. Cuando tratemos de evaluar posteriormente la función, aquí es como si yo tuviera el valor de cero. Y entonces vamos a tratar de dar valores a partir del cero a la derecha y a partir del cero a la izquierda. Ya vimos aquí lo del teorema del factor. Si el residuo es cero, el factor lineal se dice que es un factor del polinomio. Teorema de las n raíces. Si yo tengo un polinomio de grado 3, voy a tener tres raíces. Si es polinomio de grado 100, voy a tener cinco raíces. Y pueden ser raíces reales o imaginarias. Pero si las raíces son imaginarias o como se le llama raíces complejas, éstas siempre vendrán por parejas. Entonces, las raíces complejas siempre vienen por parejas, son pares conjugados. Un polinomio de grado impar siempre tiene por lo menos una raíz real. Un polinomio de grado par puede tener el número, por ejemplo, si es grado 4, puede tener cuatro raíces reales, puede tener dos reales y dos complejas o cuatro complejas. Vamos a analizar aquí un polinomio en el cual primero midieron las raíces. Aquí tenemos las raíces. Son puras fracciones. Vamos a convertirlos en factores. El denominador pasa multiplicando. Tengo 3x más 2. Aquí está. 5x menos 4 y 2x menos 3. puede ser el producto de estos factores me da este polinomio. Aquí hay que analizar algo. El término independiente está formado por los, por el producto de los numeradores. 2x4, 8x3, 24. O por los términos independientes. 2x menos 4 menos 8 por menos 3 más 24. y el coeficiente del término de grado mayor está formado por el producto de los denominadores 3x515 por 230 o de los coeficientes de la variable. 3x515 por 230. Entonces, aquí podemos ver que si yo descompongo los factores del término independiente y los factores del coeficiente de grado mayor, aparentemente puedo tener las raíces. Vamos a ver aquí más adelante. Aquí tenemos, voy a descomponer los factores de 24. Todos estos son los factores de 24 y todos estos son los factores de 30 que es el coeficiente de la variable de grado mayor. Este término, los factores del término independiente van a ser los numeradores y los del coeficiente de grado mayor van a ser los denominadores. Entonces voy a empezar a combinar 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 3, 1 entre 5, etc. Luego el 2 con el 1, el 2 con el 2. Cuando se empiezan a repetir las fracciones, ya no las pongo, nada más se va a colocar una sola vez. Y puedo llegar a tener una fracción equivalente, nada más la reducimos para simplificarla. Aquí están todas las posibles raíces que pudiéramos tener en este polinomio. Este método es largo y no me garantiza que aquí voy a tener un 100% de las raíces. Y cuando el coeficiente de grado mayor, por ejemplo, aquí tengo un 1, obviamente no puedo sacar raíces fraccionarias porque todos estos entre 1 me darían interés. entonces es un auxiliar puede ser útil pero muchas veces este se llega a omitir. Ley de descarte de los signos. Esto me permite ver si me conviene empezar a evaluar las raíces positivas o las raíces negativas. ¿Por qué? Porque, repito, si llego a tener raíces complejas y tengo dos raíces positivas y una raíz negativa, sé que al tener un número impar de raíces negativas, seguro tengo una raíz de alaí. Y me convendría empezar con las raíces impares. Cuando las raíces son pares, tanto positivas como negativas, no importa por qué tipo de raíces empecemos que vamos a buscar. Aquí vamos a evaluar p de x para ver las raíces positivas. Vamos a ver si hay cambios de signo. Aquí tengo de más a menos, hay un cambio de signo, lo colocamos acá, de menos a menos no hay cambio de signo, de menos a más hay un cambio de signo, tengo dos cambios de signo, puedo tener dos raíces reales positivas o cero en caso que estas fueran imaginarias o complejas. Hacemos p de menos x, donde veamos un x, le ponemos el signo negativo, lo elevamos a la potencia y notamos que los exponentes impares son los términos que cambian de signo, los pares se mantienen y el término independiente se mantiene igual. Entonces evaluamos el cambio de signo, de menos a menos no hay cambio de signo, de menos a más hay un cambio de signo, de más a más no hay cambio de signo, entonces tenemos exclusivamente una raíz. Aquí me convendría empezar a buscar la raíz negativa, acotación de raíces reales. Aquí vamos a tratar de encontrar lo que se conoce como cota superior y cota inferior. Las cotas son los valores máximos o mínimos entre los cuales puede existir alguna raíz, eso lo vamos a ver más adelante. para tener las cotas positivas cuando estamos buscando un estamos evaluando una posible raíz positiva todos los términos del renglón tienen que ser positivos y esa sería una cota superior. Si estamos valorando una posible raíz negativa y los términos del renglón tienen signos alternados esa es una cota negativa. entonces quiere decir o una cota inferior y si aparece algún cero en ese renglón el signo lo podemos colocar en forma de nuestra conveniencia. Cambio de signo cuando entre dos valores próximos hay un cambio de signo se dice que entre ellos tenemos una posible raíz o mejor dicho tenemos una raíz pero no es forzosamente que el cambio de signo nos vaya a dar una raíz hay ocasiones en los que puede no haber un cambio de signo aparentemente pero después de ver el comportamiento de los residuos podemos imaginarnos que puede haber una raíz intermedia entre esos dos valores una raíz que puede ser una raíz doble o bien podemos tener dos raíces dentro de ese intervalo vamos a analizar aquí en el mismo ejemplo anterior lo que son las cotas cuando empezamos con el menos cuatro tenemos aquí estamos evaluando una posible raíz negativa notamos aquí que tengo más menos más menos si nos alternamos a esto se le llama cota inferior quiere decir que valores menores a menos cuatro ni siquiera tengo que evaluarlos porque no voy a encontrar jamás una raíz ahí cuando estoy evaluando una posible raíz positiva tengo aquí puros valores positivos en el renglón esta es una cota superior tampoco voy a encontrar raíces después del 2 o sea que las tres raíces que debo tener por ser un polinomio grado 3 van a estar metidas dentro de este intervalo aquí tenemos que entre el menos 4 y el menos 2 hay un cambio de signo y notese que en medio tengo una raíz entre el menos 2 y el 0 tengo un cambio de signo en medio tengo una raíz entre el 0 y el 2 tengo un cambio de signo en medio tengo una raíz vamos vamos a vamos a analizar aquí nuevamente el mismo ejemplo anterior vamos a ver cambios de signo tengo un cambio de signo positivo dos cambios de signo negativo me conviene evaluar las posibles raíces positivas empiezo con el 1 y noto que aquí tengo ya una raíz lo primero que hacemos es colocar nuestro factor lineal que fue en este caso x menos 1 si esta es raíz x menos 1 x menos r es un factor lineal y le bajamos un grado a el polinomio ese sería el cociente sería 1x cuadrada más 4x más 3 este polinomio es más fácil descomponerlo por factorización o por fórmula general porque podríamos seguir con la división sintética nos va a dar las raíces pero que pasa si este va a ser va a tener raíces fraccionarias o va a tener raíces complejas más fácil sacarlas por fórmula general por factorización tenemos que aquí al descomponer el polinomio tenemos x más 3 por x más 1 y las raíces son menos 3 y menos 1 como se había visto aquí en el ejemplo menos 3 y menos 1 aparte de 1 vamos a retomar el ejemplo donde teníamos el polinomio con un coeficiente en el término de x cúbica igual a 30 y en el término independiente igual a 24 aquí están nuevamente las posibles raíces y hacemos lo mismo colocamos los coeficientes y empezamos a valorar con el menos 1 ¿por qué con el menos 1? porque en los cambios de signo tenemos dos posibles raíces positivas y una posible negativa me conviene más empezar con el menos 1 aquí valoramos con el menos 1 tengo un cambio de signo entre el 0 y el menos 1 hay una posible raíz aquí me voy con el 1 positivo entre el 0 y el 1 hay un cambio de signo hay una posible raíz aquí y entre el 1 y el 2 hay nuevamente una posible raíz aquí no me conviene tratar de buscar esta raíz hasta que ya tenga una cota inferior como en este caso más menos más menos esta cota inferior o una cota superior todos positivos ¿por qué? porque podríamos encontrar una raíz entera si yo sigo tratando de encontrar raíces y me facilitaría mucho los cálculos en este caso ya no voy a encontrar raíces enteras tengo las tres posibles raíces y son fraccionarias lo que conviene hacer es entre el 0 y el menos 1 tratar de encontrar el valor intermedio más próximo que tenga aquí aquí tengo por ejemplo el 1 medio entre el 0 y el 1 también tengo 1 medio entre el 1 y el 2 tengo 3 medios que es lo más conveniente empezar a dividir siempre los intervalos a la mitad aquí encontramos entre el 0 y el 1 tanto positivo como negativo encontramos el 1 medio evaluamos con el 1 medio negativo porque estoy evaluando primero a las negativas y me da un cambio de signo entre el 1 medio negativo y el menos 1 aquí tengo una posible raíz me voy con el menos 2 tercios para tratar de encontrar un valor intermedio entre estos dos entonces 2 tercios lo tenemos aquí ya habíamos encontrado este un valor intermedio pudo haber sido este pero decidí tomar este y nos dio ya una raíz hacemos lo mismo entre el 0 y el 1 colocamos el 1 medio no fue raíz pero entre el 1 medio y el 1 tengo un cambio de signo nos vamos con 4 quintos y nos da una raíz y lo mismo hacemos para encontrar entre el 1 y el 2 nos vamos en el 3 medio y encontremos la otra raíz pero que pasa si al encontrar la primera raíz utilizamos el teorema del factor como en este caso aquí ya encontré que 3 medios es una raíz lo coloco como factor y le bajamos un grado al polinomio 30x cuadrada menos 4x menos 16 y este polinomio lo podemos descomponer por factorización aquí tenemos los factores y encontremos las raíces de una forma más sencilla ahora vamos a encontrar las raíces del siguiente polinomio nótese que no es posible hacer la descomposición de factores porque aquí tengo un número decimal aquí tengo coeficiente igual a 1 entonces lo que vamos a hacer vamos a aportar cambios de signo hay dos cambios de signo positivos y dos cambios de signo negativos pero voy a buscar las raíces negativas yo ya sé que si busco las positivas va a ser mucho más sencillo pero voy a aportar las negativas para que vean lo que se tiene que hacer cuando no hay raíces enteras colocamos los coeficientes del polinomio con su signo y empezamos aquí tengo 0 empiezo con el menos 1 coloco el menos 1 bajo el primer factor y realizamos la división sintética no hay cambio de signo entre el 0 y el menos 1 vamos con el menos 2 bajo el primero hay cambio de signo entre el menos 1 y el menos 2 entonces vamos a buscar la raíz aquí empiezo con un número intermedio menos 1.5 y nos da un número negativo no hay cambio de signo entre el menos 1.5 y el menos 2 pero si entre el menos 1.5 y el menos 1 nos vamos a un valor intermedio entre estos dos nos vamos por menos 1.3 realizamos la división y nos da un valor positivo tengo un cambio de signo entre el 1.3 y el 1.5 negativos un valor intermedio 1.4 nos da un valor negativo hay cambio de signo entre el 1.3 y el 1.4 un valor intermedio aquí es como si tuviera 1.30 1.40 nos vamos a 1.35 y tenemos la primera raíz colocamos esta raíz con el factor lineal ya saben se le cambia el signo y le bajamos un grado de polinomio 1x púbica menos 2.87x cuadrada menos 4.65x más 12.78 ahora vamos a encontrar la división sintética de este polinomio colocamos sus coeficientes y vuelvo a repetir la misma raíz ¿por qué? porque podría tener una raíz doble siempre que se repite la raíz y me vuelve a dar nuevamente una raíz la vuelvo a repetir porque puedo tener una raíz triple una raíz fuerte etc repito la misma raíz y me doy cuenta que ya no fue raíz entonces me voy con el menos 2 que fue el término con el que nos habíamos quedado el menos 2 no fue raíz anteriormente tampoco va a ser raíz ahorita pero me va a servir de referencia para saber que signo tengo y como empezar a evaluar le doy el menos 3 y hay un cambio de signo entre el menos 2 y el menos 3 un valor intermedio menos 2.5 me da un valor negativo no hay cambio de signo entre el 2.5 y el 3 negativos pero si entre el menos 2 y el menos 2.5 valor intermedio nos vamos a menos 2.2 hay un cambio de signo entre el menos 2 y el menos 2.2 entonces nos vamos menos 2.1 aquí está me da un valor positivo hay un cambio de signo entre el 2.1 y el 2.2 negativo punto intermedio 2.15 aquí está me da negativo hay un cambio de signo entre 2.1 y 2.15 que es como si tuviera 2.10 y 2.15 le damos el 2.13 y me da otra raíz vuelvo a colocar los factores lineales coloco el primero y coloco el que acabo de encontrar aquí está x más 1.85 x más 2.13 y los coeficientes de un polinomio con un grado menor una x cuadrada menos 5x más 6 descomponemos este polinomio por factorización y encuentro que las 4 raíces son menos 1.35 menos 2.13 3 y 2 ahora vamos a ver como encontrar las raíces cuando no hay cambio de signo aquí tenemos un polinomio de quinto grado pero todos los términos tienen la variable entonces factorizamos la variable ya le bajamos un grado al polinomio y colocamos los coeficientes empezamos a valorar con el 1 con el 2 con el 3 y noten los residuos empieza a bajar llega un valor mínimo y empieza a crecer aquí hay un comportamiento raro entonces que es lo que vamos a hacer vamos a tratar de encontrar si cualquiera de estos puntos hubiera algún cambio de signo valoramos con el 2.5 y me da un cambio de signo entre el 2 y el 2.5 y entre el 3 y el 2.5 o sea que tengo aquí dos raíces empiezo a buscar primero entre el 2 y el 2.2 hay un cambio de signo entre el 2.2 y el 2 me voy al 2.1 y obtengo la primera raíz colocamos la raíz en forma de factor le bajamos un grado al polinomio están los coeficientes y continuamos nuevamente aquí ya no voy a repetir la raíz porque sé que la otra raíz también está dentro de este intervalo entonces vamos a colocar los coeficientes y ahora busco entre el 2.5 y el 3 y aquí tengo la otra raíz colocamos nuevamente los factores lineales x-2.1 que habíamos encontrado x-2.8 y x cuadrada más 6x más 9 este es un trinomio cuadrado perfecto el cual se descompone como un binomio al cuadrado aquí tengo una raíz doble y tengo mis raíces y este polinomio lo igualamos a 0 x vale 0 una raíz 2.1 es otra raíz 2.8 es otra raíz y menos 3 es una raíz doble y vamos a ver la gráfica de este polinomio aquí lo tenemos una raíz doble no hay cambio de signo en este intervalo nunca lo hubiéramos encontrado entre el 2 y el 3 no hay cambio de signo está la función arriba es positiva pero entre el 2 y el 3 tengo dos cambios de signo entonces para resumir la forma de encontrar las raíces de un polinomio de grado 3 o mayores tenemos que seguir los siguientes pasos primero analizar los cambios de signo de f de x y f de menos x para ver la conveniencia de iniciar buscando raíces positivas o negativas descomponer los factores del término independiente y los del coeficiente del término del término de grado mayor y combinar cada factor del término independiente colocándolo en el numerador y combinándolo con cada factor del coeficiente del término de grado mayor en el denominador por si tenemos raíces fraccionarias repito este paso no me garantiza ni tener el 100% de las raíces y cuando el coeficiente del término de grado mayor es 1 tampoco me va a ser 20 se van colocando los valores de r escogidos en la división sintética de 1 en 1 alejándose del 0 y se van revisando los resultados para identificar cotas o cambios de signo en los residuos si hay cambio de signo lo indicamos y continuamos hasta encontrar una raíz o alguna cota si encontramos una raíz colocamos la raíz como factor x-r y lo multiplicamos por el polinomio formado por los resultados de la división sintética bajando un grado al polinomio colocamos los coeficientes del nuevo polinomio y buscamos sus raíces repitiendo la raíz encontrada por si tenemos una raíz repetida si encontramos una cota comenzamos a buscar las raíces con el signo opuesto a partir del entero más próximo al 0 si tenemos la otra cota comenzamos a buscar las raíces entre los enteros marcados dividiendo el intervalo por su punto medio si este valor no es raíz se analiza en que nuevo intervalo hay posible raíz y se continúa dividiendo el intervalo por su punto medio hasta encontrar la raíz buscada o la aproximación según la exactitud deseada habrá ocasiones en las que no podamos encontrar con facilidad una raíz exacta pero a lo mejor nos conviene aproximarla a milésimos a milésimos obviamente las demás raíces tendrán un pequeño error pero el error será mínimo y tendremos una buena aproximación de los valores de las raíces que deseamos encontrar espero que esto les permita encontrar con facilidad las raíces de un polinomio que haya sido de utilidad y poder contar con su preferencia en algún otro video de este canal no 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 no